Acto de colación del nivel primario del Colegio Yapeyú. Estamos cerrando el ciclo lectivo y la verdad que hay mucho para celebrar en estos acontecimientos. Los chicos han trabajado mucho, los docentes también, la familia nos acompañaron como siempre, así que felices estamos. ¿Qué año tan especial para ustedes en el que han cumplido 25 años? La verdad que sí, nosotros lo vivimos muy intensamente porque este fue un sueño de Augusto y mío inicialmente. Actualmente están nuestros hijos trabajando con nosotros y año a año se fueron sumando las familias que hicieron que el Yapeyú sea lo que es hoy. Realmente un sueño cumplido. Lucía, ¿se cumplieron los objetivos que plantearon a comienzo de año? Sí, se cumplieron. No obstante, todavía no hemos hecho todas las evaluaciones que corresponden ahora con el fin de las clases. Nos reunimos en equipo para hacer las evaluaciones y para poder ya plantear el ciclo lectivo que viene. Entonces, febrero nos encuentra trabajando ya para todo lo que nos espera en el nuevo periodo. Conociéndolos como los conozco y sé su manera de trabajo, 2016 va a venir con desafíos. La verdad que sí, nosotros estamos ya inaugurando un área de innovación educativa que pretende digitalizar todas las aulas y llevar a la práctica un proyecto de incorporación de la tecnología fuertemente. Así que eso es algo en lo que estamos trabajando ya. Estamos construyendo nuestro campo deportivo. Si Dios quiere, el año que viene o el próximo vamos a tener nuestro salón de acto y nuestros salones de clase allá. Así que estamos con muchas expectativas en cuanto a los edificios y en cuanto a las propuestas pedagógicas didácticas. Gracias por acompañarnos siempre. Un gusto como siempre y felices fiestas para todos.